Tiene grandes contraindicaciones. El aceite de almendra. El aceite de almendra. En general, todos los aceites. Para las dermatitis, el quizás más asequible es el aceite de oliva. En Chile tenemos de los mejores de calidad. No hay que traer ninguna cuestión de España, ni de Italia, de Chile, del norte. Pero no terminamos el aceite de oliva como un agente antiinflamatorio. Para la piel, guardémonos, piel, aceite de oliva. Porque vitamina E, antioxidante, omega 9, todo va a ser benéfico para la piel. Perdón, ¿me puede aplicar aceite de oliva para ver cómo se aplica? Toma, siéntate, siéntate. Aplique porque hagamos el ejemplo para la gente en la casa. Es para aplicar. Porque una persona que tiene, por ejemplo, con psoriasis, ¿sólo aplica aceite de oliva donde tiene las lesiones o en toda la piel? Puedes aplicar en toda la piel porque acordemos que las psoriasis son lesiones que van y vienen. Pueden aparecer hoy día en el codo, después esto puede aumentar. Entonces lo ideal es mantener la piel protegida, hidratada, permanentemente. ¿Cómo se pondría aquí en el brazo o en los codos? ¿Los echamos a ese tío? ¿Ya? Y masaje. Y esto es muy agradable además. Sí. Muy rico. Muy, muy, muy agradable. Pero imagínate con una guaguita que tiene dermatitis del pañal, a aplicarle aceite de oliva, hacerle masajes con el amor de mamá, el amor de papá. Pucha, eso ya sana. Susana, ¿usted le recomienda que esos masajes de aceite de oliva en el lugar se hagan una vez al día, durante dos o tres veces? ¿Qué es lo más óptimo? Depende del grado que tenga la psoriasis. Por ejemplo, si estamos con una costra, hacerlo por lo menos en la mañana y en la noche. Para que esta costra empiece a ablandar y empiece a caer. Aquí no hemos hablado del aceite de jojoba. A mí me gusta mucho el aceite de jojoba. En este caso... ¿Cuando tenemos costra hay que hacerlo suave o tenemos un poco de... Sí, por supuesto. Es importante no botarla de golpe para no generar heridas, porque si esta descamación la hacemos brusca, puede sangrar. Y una pregunta, estoy pensando también en los niños que se sacan la mugre, que tienen tajos, costras todo el rato, que andan con las rodillas peladas. ¿El aceite de oliva también sirve para eso? Sí. ¿Sí, doctor? Mucho. Pero ahí es muy importante cuando hay heridas, primero desinfectar bien, ¿cierto? Con un buen surofisiológico antes de aplicar cualquier cosa. ¿Ya? Hay que limpiar. Hay que limpiar. Y después podemos parar. Ya cuando esté la herida más cerrada, es cuando vamos a empezar a aplicar los aceites para que acelere la regeneración de los tejidos y ayude a la cicatrización. ¿Por qué trate del aceite de jojoba? ¿Por qué el aceite de coco? Perdón, el aceite de jojoba. El aceite de jojoba prácticamente no es aceite, es una cera. Ajá. Jaime, ¿puedes buscar? El otro brazo, el otro brazo. El aceite de jojoba. Sí, en eso está. El aceite de jojoba... Dijelo y para que lo muestre ahí. Usted perfecta. Ahí, Susana. Ahí está. Aceite natural jojoba. Sí. Nosotros le decimos aceite, pero lo que en realidad tiene son muchas ceramidas. El aceite de jojoba es un 96% de ceramidas. ¿Qué son las ceramidas? Es una pastita que va a ayudar a que las células se mantengan compactas. ¿Ya? Entonces esto va a evitar esta descamación, va a evitar, por ejemplo, en el cuero cabelludo. La gente que tiene miedo a echarse el aceite en el cuero cabelludo porque me dice el pelo graso. No, regula la secreción de sebo en el pelo y además va a evitar esta descamación que es la que genera la caspa. ¿Y el aceite de jojoba se puede comprar cualquier parte? No es tan fácil de encontrar y lamentablemente no es tan económico. ¿Es más caro esto? Es más caro el aceite de jojoba, pero nosotros tenemos que hacer la relación que muchas veces nosotras las mujeres nos gastamos un dineral en así unas cremitas. ¿Y esto unas gotitas? A lo mejor es fundidor. Ah, es un gotario. Es como un gotario. Sí, sí. Funde. ¿Sabes para lo que yo lo ocupo? ¿Para qué? Lo indico harto. El aceite de jojoba para la psoriasis. Perdón, perdón. Para la rosácea. Para la rosácea aquí en esta zona, que no es el tema de hoy, pero el aceite de jojoba va a enfriar, eso va a ayudar harto. Así el aceite de coco también, que es un aceite frío para la ayurveda, va a calmar ese fuego que se expresa por la carita. Susana, y siempre hacerlo con la mano, porque hay gente que puede ocupar a lo mejor algodón o puede ocupar algún tipo de, de esto, ¿cómo se llama? De gasa. De gasa, ¿verdad? Y eso arruina absolutamente. La mano es más suavecita que tener las manitos bien limpias, bien lavadas. Y es como, además que el cariño que hace la mano. Eso. Tenemos pregunta con foto. Hay pregunta con foto para el doctor, mire doc. Mire doctor, aquí dice, Pame, dice, estoy embarazada de 35 semanas y tengo estos granitos. Pica y duele algún consejo, por favor. Pucha, qué complejo, Pame. Ahí no se alcanza a visualizar bien en la foto. No me atrevería a... Claramente es una dermatitis. Está expresando su piel ahí algo en un periodo de su vida donde es puro cambio, ¿no es cierto? No es una enfermedad el embarazo, pero vaya que hay revolución hormonal en el cuerpo. Y entonces le recomiendo primero consultar al ginecólogo o a un dermatólogo. ¿Esto es hormonal, doctor? ¿Esto puede ser producto, por ejemplo, de un estrés o a lo mejor la tensión? Todo eso y más. Puede ser. La verdad, por eso no me atrevo a hacer una recomendación directa porque sería muy irresponsable. No estoy conociendo a la persona. Es solamente la apreciación de una foto. Lo que le recomiendo, Pame, es que consulte. No se quede con eso. Si a usted le está afectando y no quiere salir de su casa, no quiere tomarse fotitos embarazadas porque le molesta eso, haga algo. No se quede. Es una dermatitis y puede estar expresando todo lo que hemos comentado. Ojo con eso. Hay más preguntas que aparecen en pantalla. Dice, ahí está. Dermatitis de pañal. María Isabel manda esa foto. Claro. Fotito de guagua. Súper frecuente. Eso no es. Es una dermatitis de contacto. Le decimos el pañal, producto probablemente porque se queda la orina ahí un tiempo más allá de la cuenta. A todos los papás se nos ha quedado el pañal más pegado, ¿no es cierto? O la acumulación de orina u otras sustancias también pueden ser. Hay que distinguir ahí la dermatitis del pañal, que es una dermatitis, como decíamos, de contacto. O de la, perdón, de la micosis, de la infección por hongos. Ahí el especialista es un pediatra y vale la pena consultar, llevar al control de niños sanos, sacarle el pañal para revisar la zona genital. Doc, si fuera la primera alternativa. ¿Perdón? Si fuera la primera alternativa de la dermatitis por pañal. Sí. La típica crema blanca, ¿para qué voy a dar el nombre? La típica que usan los papás es la crema blanca como un ungüento. ¿Usted va por ese camino o tomaría algo natural, por ejemplo? Yo recomiendo, harto más que el, ojo que el compuesto se llama hipogloss, no es solo la marca. Ah, ya, qué bueno. Sí, no se preocupe. Pero recomiendo más la caléndula. Hay cremas de caléndula que son antiinflamatorias rapidísimas y también, simplemente porque la caléndula es recara, aceite de oliva, falta con aceite de oliva en la zona rojita. O sea, no deje de llevarlo al pediatra, por cierto, sobre todo si persiste, a pesar de, qué sé yo, tres días de tratamiento. Pero el aceite de oliva puede ayudarle mucho. Oye, Susana, fuera de cámara hablábamos con Susana. Cuando esto ocurre, por ejemplo, en las piernas, en el pecho, en la guata, esto además tiene también un tema personal que es importante. O sea, tiene que ver porque uno también está pasando por una situación difícil como ser humano, como persona. Sí, como comentábamos con el doctor, la verdad es que la mayoría de este tipo de patologías son originales por un estrés emocional, por algo que quedó dando vuelta y que nosotros no tenemos bien resuelto. Entonces, es súper importante que pongamos atención en qué parte se nos está presentando la lesión. Si es en los brazos, si es en las piernas. ¿Por qué? Porque, en el fondo, nosotros con todo esto vamos a tratar, cierto, el síntoma. Pero, en el fondo, la idea es poder curar. Estamos hablando de enfermedades que generalmente tienen proyección crónica. Entonces, sabemos que a lo mejor esto lo va a aliviar un rato, pero después van a volver. En la medida que nosotros no hagamos la sanación emocional que nos está generando esta enfermedad, va a ser difícil que esto no se mantenga en el tiempo. Entonces, ¿por qué no tenemos que fijar? Si tenemos, por ejemplo, estas irritaciones en los pies, ¿qué significan para nosotros los pies? Significan el desplazamiento, ¿cierto? Entonces, a lo mejor hay alguna emoción ahí en donde diga, pucha, yo a lo mejor no me estoy moviendo, no me estoy desplazando como corresponde. Y eso está afectando directamente la parte que se relaciona a esta emoción. Puede ser el rostro, por ejemplo, una persona que no esté contenta o que se sienta muy incapaz de relacionarse con el mundo por su experiencia física. Lo más probable es que también vaya a ser erupciones o irritaciones en su cara, porque su cuerpo lo va a estar representando, les va a estar dando una orden inconsciente de que se tiene que ver cómo ella se siente. Entonces, es muy importante fijarse, pensar, meditarlo. Las curaciones siempre vienen de adentro de las emociones.